Esta es una casa que cuida. Uno de los retos urgentes de esta época es entender nuestras profesiones desde su impacto en la salud mental. En arquitectura, esto significa estudiar cómo los espacios que habitamos afectan la química de nuestros cerebros. Una Casa para Todas es un proyecto de 21 unidades de vivienda localizado en el barrio La Perseverancia, en Bogotá. Diseñado para, por un lado, sortear las posibles dificultades de una vivienda que liberen hormonas estresoras y, por el contrario, aprovechar los escenarios que permitan la liberación de hormonas del bienestar. Entonces, ¿cuáles son los factores estresores a superar? Del Temor a la Tranquilidad Cuando la arquitectura considera usuarios diversos, surgen una serie de obstáculos invisibles para el usuario típico. Los pisos superiores y algunas zonas del espacio se vuelven inaccesibles para personas que requieren asistencia física. Personas con muletas, sillas de ruedas, personas sin visión o audición evitan salir de su entorno conocido pues es un desafío e incluso puede representar un riesgo a su integridad. De manera paralela, las mujeres suelen permanecer en casa en horas de la noche, pues tienden a ser objeto de violencia. Ciertas calles y ciertas horas son lugares inaccesibles para nosotras. Considerando estos escenarios, la tranquilidad se vuelve una necesidad de diseño. El uso de iluminación, materiales translúcidos y porosos y la continuidad visual no son solo una decisión estética, sino que representan visibilidad para la mujer que recorre el espacio. El mobiliario, además de ser una excusa para el encuentro de habitantes diversos, es también el reconocimiento de la necesidad de pausa y descanso en los recorridos de algunos de ellos, además de la inclusión de elementos necesarios y algunas veces olvidados para su asistencia. De la alienación a la solidaridad A medida que pasan los años, nos parece cada vez más normal no interactuar con las personas que viven junto a nosotros. Los vecinos pueden ser desconocidos por años sin que eso se considere extraño. Para habitantes cuyas actividades se desarrollan fuera de su vivienda, esto puede no representar un problema. Pero para aquellos que permanecen en casa, abuelos, amas de casa, incluso niños y trabajadores freelance, significa, tomando palabras de Edu al Red, una exclusión existencial, una alienación de personas y de lugares, un desarraigo, un sentido de irrealidad respecto al mundo y de no pertenencia. Diseñar desde la solidaridad implica no solo proveer espacios de reunión, sino el diseño de lugares como ocasión de encuentro, entendiendo los flujos de movimiento y la escala misma del proyecto, teniendo en mente un imaginario de vecinos dentro y fuera de la agrupación que se reconocen, encuentran y cuidan unos de otros. Del agobio al restablecimiento La vivienda, como refugio físico y mental, es un lugar donde se reúnen múltiples tensiones, oscila entre resolver necesidades de privacidad individual e intimidad familiar, por lo que inherentemente debería ser un lugar flexible para lograr este balance, resolviendo la transición entre lo privado y sagrado y el grado de apertura a lo social. Además, debería contar con sistemas de apoyo externo, un tipo de válvulas de escape para cuando emocionalmente se requieran. Esto incluye acceso a zonas de esparcimiento, espacios domésticos fuera de la unidad donde poder permanecer segura y tranquila, e incluso apoyo social de una comunidad a la que se puede acudir por ayuda. La agrupación cobra importancia en el diseño de la vivienda si se piensa la unidad como una olla de apresión que puede resultar agobiante en lugar de tranquilizante. Más allá de estos factores, pensar en la vivienda como causa de bienestar es imaginarla como un espacio que brinda placer, ilusión y esperanza, un lugar al que se desea regresar o en el que se desea permanecer. La luz, colores, sonidos y olores son elementos del diseño de la experiencia que permiten un disfrute de los sentidos y hacen del espacio un lugar acogedor. Como arquitectos y arquitectas del siglo XXI, no podemos ignorar nuestra responsabilidad sobre la experiencia de los espacios que diseñamos, ni dejar al habitante el trabajo irrealizable de permanecer siempre bien y sano.